Ella es complicada, fácil y difícil Es una malvada y le gusta lo cursi Baila y se deprava, ella me seduce Juega con mi mente y dice que no abuse Pobre diablo llorando por una pobre diabla Ella no es difícil, solo es muy complicada Cuando quiero un beso solo hace una llamada Yo le llego rápido pa' matarle las ganas Es una bandida y no sé cómo se llama Besos en la noche y también por la mañana Se la da de ángel pero en la cama una diabla Cuando baila sobre mi cuerpo se arrebata Le gustan las rosas también mucho los poemas Me dice cosas secretas pero son muy malas Juega con mi mente la nena no teme a nada Dice que me ama pero es una trepida Misu no te va a comer, tú te quieres atrever Pasando la noche ella quiere amanecer Sé que yo no soy Anuel pero te llevé ayer En modo de avión al estilo Lucifer Pobre diablo llorando por una pobre diabla Ella no es difícil, solo es muy complicada Cuando quiero un beso solo hace una llamada Yo le llego rápido pa' matarle las ganas Pobre diablo llorando por una pobre diabla Ella no es difícil, solo es muy complicada Cuando quiero un beso solo hace una llamada Yo le llego rápido pa' matarle las ganas Es que ella tiene lo que a mi me mata Porque es una diabla y también una santa Cuando ella se mueve sola se arrebata En las posiciones, le gusta de espalda Es una asesina, no le teme a nada En las relaciones, cree que es la que manda Le gusta el poema, rosa y serenata Quiere que sea dulce Y un diablo en la cama Ella es complicada, fácil y difícil Es una malvada y le gusta lo cursi Baila y se deprava, ella me seduce Juega con mi mente y dice que no abuse Quiere que sea dulce Y un torso